¿Qué es el Santuario de San Judas Tadeo? Es un privilegio de constituir como basílica al templo parroquial de San Judas Tadeo. Es realmente un privilegio que otorga el Papa, reconociendo la importancia de un templo, sobre todo su importancia espiritual. Es un reconocimiento y a la vez un compromiso. Para el 16 de marzo también tenemos esa grata noticia. El señor Nuncio, apostólico de su santidad en Colombia, Monseñor Étore Balestrero, ha aceptado celebrar la Eucaristía para hacer efectivo ese título de basílica del templo de San Judas. Por lo tanto, quiero felicitar a esta comunidad parroquial e invitarlos a ellos y a todos los fieles de la diócesis a que nos dispongamos a este evento eclesial. Agradecer a Dios por este beneficio, por poder contar con una basílica menor más en nuestra diócesis. A disponernos a esta celebración para acoger con agradecimiento lo que el Papa nos ha otorgado. Pero también a reflexionar en los compromisos que eso implica. Este templo, este templo, nueva basílica menor de la diócesis y de la iglesia en el mundo, tiene que ser un foco de vida espiritual. Tiene que ser un ejemplo en su liturgia y tiene que acoger a los peregrinos, a los orantes dentro de este espacio del templo. Entonces, preparémonos con alegría a esta celebración del 16 de marzo. Démosle gracias al Señor y desde muy desde nuestro corazón sintamos que tenemos que aportar como a la belleza espiritual de este templo, a la belleza litúrgica. Vamos a este templo, hagamos un lugar especial de oración. Y permitamos que todo peregrino que llegue a este santuario de San Judas sienta la acogida de los hermanos en la fe, sienta el calor humano de los hermanos en la fe. Y se constituya en un templo muy especial, donde se eleve las plegarias a Dios, se alabe al Dios bueno, al Dios Padre misericordioso. Y muchos puedan ser conducidos a la fe, a reforzar su fe. Invitados pues todos a preparar este acontecimiento y a participar en él. Bien, cinco de la tarde, la Eucaristía, el viernes 16 de marzo, presidida, nos alegra mucho eso, por el nuncio apostólico de su santidad en Colombia.